El sol ha subido, la luna ha bajado Estoy en laguna y comiendo la uva Estoy enamorado de belleza, que naturaleza El mar es tan sexy como una cintura Siento la dulzura que siempre me cura Este agua está pura en que hongando, baby, tú vas a adorarme Mejorate, me hiciste el beso para recuperarme Entre nosotros hay una química, pero a veces tóxica ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama, se llama amor Se fue el verano, se fue caliente No podemos salvarnos en este ambiente El sol está de frente Se fue el verano, se fue caliente Queríamos agua pa' no caer sin conciencia Aún un poco de sufrimiento, tengase un poco de paciencia Estamos en la calle jugando el fútbol Estamos quemando El juego continúa, golazos se crecen Soy como Ronaldo, le sigo marcando Mi equipo está encendido porque nos han echado un pegazo Que mierda pa' donde él miro Ok, no hagamos caso, calmano El sol ha subido, la luna ha bajado Estoy en laguna y comiendo la uva Estoy enamorado de belleza, que naturaleza El mar es tan sexy como una cintura Siento la dulzura que siempre me cura Este agua está pura engueo Cuando, baby, tú vas a adorarme Mejora, dime, hiciste el beso para recuperarme Entre nosotros es una química, pero a veces tóxica ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, ay, se llama, se llama amor Se fue el verano, se fue caliente No podemos salvarnos en este ambiente El sol está de frente, eh Se fue el verano, se fue caliente Queríamos agua pa' no caer sin conciencia Aún un poco de sufrimiento, tengas un poco de paciencia Y te lo juro que no cambiaré leyes No vi una chica como tú en mi colegio Incluso en mi colegio, sí Allá viene una chica que yo conocía ¿Qué tal te merecí? Se fue nuestro verano, me repito que no pudimos notarlo Quiero volver a intentarlo Le creo buena suerte y ya lo remo en el próximo año Se fue el verano, se fue caliente No podemos salvarnos en este ambiente El sol está de frente, eh Vodimos a vivir en TV Esto es Vodimos a vivir en TV Records Aún gola se más ha marcado Pero mi cadera ha picao Un poco de sufrimiento, tengas un poco de paciencia